¿Qué le dijiste a García Márquez el día que lo conociste? Te voy a decir más bien, que tuve que decirle un día, él me había invitado a La Habana, yo no había ido todo el curso, me había hecho una invitación, y yo envió mensajes diciendo que yo no podía ir, estaba en Guajira, en la novela, un periodo muy dificultoso por la producción, el rating, en fin, me quedaba imposible ir a La Habana, y entonces le mandé un mensaje, que no había internet tampoco en esa época, no llegó, el hecho es que estudié un día en mi oficina, y ya habíamos hablado dos, tres veces, cuatro veces con el maestro, ese Victorquillo más admiro, indiscutiblemente, se portó maravilloso conmigo, habló del género de la Tenerabuela maravillosamente, invitó a mis amigos, a mis amigos escritores a La Habana, en fin, se me portó maravilloso. Entonces un día estoy en mi oficina, recién una llamada, y es García Márquez desde La Habana, y le dijo, maestro, ¿cómo está? Indignado, ¿cómo me haces esto? Yo, ¿qué? Te estábamos esperando en La Habana, no llegaste. Hasta yo mandé una cosa, en fin, no sé por qué no llegó, bueno, y agarró el maestro, y me pegó un regaño. Tú te llevaste el cuento, que la telenovela, que la televisión, lo próspero es la literatura, porque te comes, bueno, me pegó un regaño, yo me quedé callado, media hora, adiós, yo quedé de catre, acolgó, que, pues madre, te llamó García Márquez a insultarte, y a un escritor, el novel te llamó a insultarte, pues, más que un insulto, porque yo no le llamo, un insulto es un regaño. Para mí eso es delicadísimo, porque venía de la persona que yo más admiro, de un novel, de un escritor importantísimo, entonces yo quedé en cama 15 días, recordando frase por frase, diciendo, pues ya no vale la pena vivir, pues qué hago yo aquí en adelante, el señor que me regañó, me insultó, en fin, entonces, algún día, alguien me preguntó, ¿cuál sería el epígrafe de mi tumba? Pues, a mí me insultó García Márquez, ese sería el epígrafe, ¿por qué? Porque, porque, ese señor tan importante, que me admiro yo tanto, y que conozco muchísimo García Márquez, me lo conozco completico, que está en esquí horas de entrevistas, que tiene un tiempo tan contado, se dedicó media hora, a regañarlo por teléfono, y a regañarlo muy lúcidamente, además, no fue ni con grosería, ni con nada, con una cosa, con una carreta muy lúcida, y se dedicó media hora, insultó el mes de un teléfono desde La Habana, eso es un privilegio, que muy pocos tienen, entonces, mi privilegio fue a decir, a mí, a mí me insultó García Márquez, muy pocos cuentan como es el privilegio, después se lo contaron a él, y él se rió muchísimo, y hicimos las paces, pues, él conmigo, yo, y él se rió,